Hola, tengo que declararme gran fan de esta nueva red social llamada TikTok, aunque la neta me veo sumamente ridículo mientras los grabo. La app es china, ya con esto podemos darnos una idea de lo innovadora que puede llegar a ser. Su nombre real es Douyin, que significa sacudir la música. Existe desde 2016, pero inicialmente solo estaba disponible para el público de aquel país, pero fue en 2018 y 2019 que empezó a tomar más relevancia en algunas partes del mundo. Y todo el mundo lo acobijó como TikTok. Hasta los últimos dos meses se cree que ya supera las 200 millones de descargas mundiales. ¡Es una locura! Puedes aplicar varios efectos, poner música de fondo o agregar por ahí cualquier audio. Prácticamente eres un actor de doblaje. También tiene algunas funciones de inteligencia artificial, e incluye llamativos efectos especiales, filtros y características de realidad aumentada. El uso de la app es muy sencillo, no se necesita tener mayores conocimientos de edición para usarla. Además puedes enviar mensajes, seguir a personas y también hacer votaciones, entre muchísimas otras cosas. ¿Y tú? ¿Ya ocupas esta app? Mientras tanto síguenos en las nuestras y recuerda que Caja Yanga es tu ahorro seguro. ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!